Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Problemas y ejercicios de análisis matemático Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética Entre ellos el profesor Boris Demidovich Integral doble en coordenadas rectangulares Problema 2120 En este problema hay que calcular la integral iterada O sea el valor de esta integral doble La integral más interior está dada en términos de la variable y Y los límites de integración son 0 Y raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado Vamos a resolver esa integral Y para hacerlo se aplica el teorema fundamental del cálculo Debemos hallar la antiderivada de la función De la función raíz cuadrada De 1 menos x al cuadrado Menos y al cuadrado Respecto de la variable independiente y 1 menos x al cuadrado es una constante Supongamos la constante Supongamos la constante a la 2 Igual a 1 menos x al cuadrado La integral es igual a Raíz cuadrada De a la 2 menos y a la 2 Para resolver este tipo de integrales Se aplica una sustitución trigonométrica adecuada Sea y Igual a Por seno de alfa Entonces La diferencial de y es igual A por coseno de alfa Diferencial de alfa Haciendo la sustitución Haciendo la sustitución Esto me va a dar igual a La integral de la raíz cuadrada De al cuadrado menos Al cuadrado Por seno al cuadrado de alfa La diferencial de y es igual a Coseno de alfa Diferencial de alfa En esta cantidad subradical Sacamos factor común A a la 2 Y de acuerdo con las identidades trigonométricas 1 menos seno al cuadrado de alfa Es igual a Coseno al cuadrado de alfa A al cuadrado sale de la raíz como A a la 1 Y luego se multiplica por esta A Lo mismo coseno al cuadrado de alfa Sale como coseno de alfa Y se multiplica por este otro coseno Sacamos A a la 2 De la integral Sale como factor Y coseno al cuadrado de alfa Se puede expresar Como coseno de 2 alfa Más 1 Más 1 Y esto sobre 2 Esto es otra identidad trigonométrica Este factor 2 también lo sacamos De la integral Es una constante Y procedemos a calcular Pues la antiderivada Del primer término Es un medio De seno de 2 alfa Y la del segundo es alfa Otra identidad trigonométrica Dice que seno de 2 alfa Es igual a 2 coseno de alfa Por seno de alfa O 2 seno de alfa Por coseno de alfa Simplificamos Cancelando este factor 2 Que está multiplicando Con este que está dividiendo Ahora debemos restituir A la variable original Y Se tiene que Y es igual a Por seno de alfa Entonces Seno de alfa Es igual a Y sobre A Y alfa Es igual a Arcoseno De Y sobre A Ya tenemos seno de alfa Tenemos alfa Falta coseno de alfa Teniendo presente Esta información Se construye El siguiente triángulo rectángulo Este es el ángulo agudo alfa Y de las definiciones De las funciones trigonométricas De un ángulo agudo En un triángulo rectángulo Se tiene que Seno de alfa Es igual a la razón Entre el cateto opuesto Y la hipotenusa El valor del otro cateto Se deduce a partir De un corolario Del teorema de Pitágoras Y es igual a la raíz cuadrada De la diferencia Entre el cuadrado De la hipotenusa Y el cuadrado Del otro cateto Y coseno de alfa Se define Como la razón Entre el cateto Adyacente al ángulo Y la hipotenusa Procedemos pues A restituir a la variable Y Aquí queda Al cuadrado Sobre dos Por Coseno de alfa Raíz cuadrada De a la dos Menos y a la dos Esto dividido entre a Por seno de alfa Que es y sobre a Más alfa Que es arcoseno De y sobre a Aquí me va a dar A por a Al cuadrado Efectuamos este producto Indicado Cancelamos Este factor Con este Recordemos que a la dos Es igual a uno Menos x Al cuadrado Entonces a Se puede tomar como Raíz cuadrada De uno Menos x Al cuadrado Cambiamos aquí Y esta es la Antiderivada Y los límites De integración Son cero Raíz cuadrada De uno Menos x Al cuadrado Evaluamos la Antiderivada En el límite Superior Luego la Evaluamos en el límite Inferior Y hacemos La diferencia De esos dos Valores Al evaluarla En el límite Superior Que era un medio De la raíz Cuadrada Recuerde que Nosotros estábamos Integrando respecto A y Desde aquí Cambiamos La y Por Raíz De uno Menos x Al cuadrado Y esto Elevado al cuadrado Por Raíz De uno Menos x Al cuadrado Al elevar Aquí al cuadrado El exponente Cancela El índice De la raíz O sea Se cancela La raíz Y la potencia Y queda El argumento Y al reducir Me va a dar Cero La raíz cuadrada De cero Es cero Así que Este factor Es cero Anulando Este término Más Uno menos x Al cuadrado Sobre dos Por arco seno De Raíz De uno menos x Al cuadrado Sobre raíz De uno menos x Al cuadrado Cancelando este factor Con este Va a quedar aquí Un uno Y arco seno De uno Se puede tomar Como pi medios Y este Es el valor De la antiderivada Evaluada En raíz De uno Menos x Al cuadrado Ahora vamos a evaluarla En cero Al cambiar La y Por cero Pues Este factor Va a dar Cero Y se anula Este término Y aquí Queda Uno menos x A la dos Sobre dos Arco seno Cero Sobre esta raíz Pues va a dar cero Arco seno De cero Y se toma Arco seno De cero Valiendo cero Así que este término También va a valer cero Sacamos Este factor Constante Del signo De integración Evaluemos El valor numérico De esa Integral Definida La antiderivada Es X Menos un tercio De x A la tres Y los límites De integración Son cero Y uno Se aplica El teorema Fundamental Del cálculo Y esto es igual A pi cuartos Por uno Menos un tercio Menos cero Porque este Termino va a ser cero Y este también Cuando lo evaluamos En cero Uno menos un tercio Tres tercios Menos un tercio Es igual A dos tercios Y el producto De las fracciones Es igual A pi sextos El valor numérico De esta Integral doble Es de pi sextos Hemos concluido Con la solución Del problema Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Y el valor numérico De la solución De la solución De la solución De la solución De la solución